¿Está obligando Vox Contreras a cambiar el discurso político público, por ejemplo, del Partido Popular? Bueno, yo creo que de manera decisiva hay más que va a ocurrir próximamente. Ahora ya, este fin de semana, se han publicado los primeros datos cualitativos que explican los diferentes movimientos que han tenido los votantes en Andalucía y hay datos realmente curiosos de Vox. Más de la mitad de los votantes provienen del Partido Popular. Pero además, es que al Partido Popular se le han ido también un buen pellizco de votantes hacia Ciudadanos. Es decir, la sábana se le está quedando estrecha tanto hacia la derecha como hacia el centro. Curiosamente, el más beneficiado de todo esto ha sido Ciudadanos, que también han mandado bastantes votantes de su derecha más conservadora, se han ido a Vox. Con lo cual, Ciudadanos ha perdido votantes más extremos y los ha conseguido más centrados que le han venido del PP. El tema se está complicando mucho y seguramente el Partido Popular y el Partido Socialista son los que tienen el discurso de comunicación más complicado. Nos vamos a hartar ahora próximamente de escuchar mensajes del Partido Popular intentando recuperar ese flanco derecho que le ha costado muchísimo. Pero no olvidemos que casi tantos como se han ido hacia Vox, también se han ido muchos hacia Ciudadanos. Va a tener un problema de cómo explicar en una misma frase, en un mismo discurso, mensajes muy conservadores, pero intentar que no se le vaya la gente de centro-derecha hacia Ciudadanos. Realmente es un dilema complicado de comunicación el que tiene el PP, ¿no? A ver si te parece un buen ejemplo de ese dilema de comunicación esto. ¿O es que de verdad la Navidad está en peligro y yo no me he enterado? Escucha. Porque nosotros celebramos la Navidad, ponemos el Belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste, que se aguante. Porque nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores. Y defendemos la caza y defendemos al que quiera ir a los toros que vaya y al que no le guste que no vaya. Pero que no se prohíbe nada. Ya está bien. Bueno, esto es lo que se llama amalgama, ¿no? Inmigración, españolidad, toros y caza. Se me ha olvidado, Condréas. ¿Esto es a lo que nos referíamos? Exacto. Todo a la vez. Yo creo que... Exacto. Ahora mismo, pensemos el dato de Andalucía. Del Partido Popular dicen los estudios que se han publicado, además por medios conservadores como El Mundo o medios más progresistas como El País, coinciden en sus estudios. 180.000 votantes se han ido hacia Vox. Por tanto, cuidado que los tienen que intentar enganchar. Pero tienen el peligro de que como se vayan demasiado hacia la derecha, hay otros 180.000 que se han ido hacia el centro derecha, hacia Ciudadanos. Entonces, bueno, seguramente tendrán que ver de qué manera pueden hacer discursos firmes de españolidad, de seguridad, pero a la vez cuidar de alguna manera que Ciudadanos no les robe, por otro lado, un buen pellizco de cara al futuro, ¿no? Oye, y hablemos del Partido Socialista un momento, porque hace unos minutos, bueno, a las seis de la tarde, hace ya un rato, Susana Díaz analizaba los resultados electorales precisamente y decía que, bueno, que también ha habido otras circunstancias en clave nacional que han afectado. Y yo te pregunto, Contreras, ¿volveremos a ver a Pedro Sánchez con esa bandera de España gigante, la que ya hemos visto esa escena? ¿Volverá la nación española y la defensa de la nación española al discurso del Partido Socialista? Bueno, esta es la otra gran clave. Yo creo que junto al dilema que tiene el Partido Popular, el otro gran dilema lo tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista en Andalucía, no hay una cosa que están diciendo algunos observadores, sobre todo desde la derecha, que es absolutamente falsa y ridícula, que es que se han ido votos de la izquierda hacia Vox. Esto es absolutamente ridículo, falso. Para que se haga una idea, la gente se han ido más del PSOE al PP o del PP al PSOE que del PSOE hacia Vox. Es decir, hay transacciones pequeñas que siempre ocurren en un electorado de casi 9 millones que se vayan 20.000 de un lado a otro. No es significativo, no ha ocurrido que voto de la izquierda se vaya realmente, de verdad, significativamente a Vox. Pero sí ha habido un doble fenómeno en el PSOE, muy preocupante en Andalucía. Por un lado ha habido fuga hacia Ciudadanos y por otro lado también ha habido cierta fuga hacia Unidos Podemos o hacia ahora Andalucía, adelante Andalucía, que era la formación que aglutinaba Podemos y a Izquierda Unida. Ellos tienen, como bien planteas, ese problema. Una de las dudas que ha tenido yo creo que es esa dualidad, esa dificultad de tener un discurso en Andalucía, otro en Madrid. El PSOE tiene sencillamente que explicar lo que ha ocurrido. Yo creo que hay mucha gente en España y mucho votante del Partido Socialista que entiende que el PSOE ha hecho bien en intentar buscar la distensión, que ha hecho bien en intentar tender puentes hacia el gobierno catalán para intentar evitar de nuevo un recrudecimiento del conflicto. Pero lo que también todo el mundo ve de manera palpable, y más estos últimos días, es que si el independentismo, si el gobierno catalán empieza a dar pasos que rompen la barrera de la legalidad, se espera un paso firme, contundente y inequívocamente claro del Partido Socialista. Por tanto, yo creo que no es contradictorio el que se haya hecho durante un tiempo una apertura de opiniones, una apertura de posibilidades de acuerdo con mantener ahora una necesaria y evidentemente clara y contundente posición frente a la amenaza que evidentemente acaba de imponer Torra y algunas otras voces del independentismo estos últimos días.